Una reunión que pudo haber durado muchas horas, solo duró cuatro, y digo solo porque se llegó a un consenso. Ellos van a conformar una comisión bicameral que va a trabajar por tiempo y materia. La legislativa plurinacional y representantes de las organizaciones políticas que forman parte del mismo, acordando con formar una comisión bicameral y multipartidaria integrada por seis asambleístas, dos por cada organización política, que trabaje la construcción de una ley consensuada que garantice las elecciones judiciales sobre la base del proyecto ley 144, quebrado 22-23, tomando en cuenta todos los aportes de otras iniciativas presentadas a la fecha, y sea en el marco de la Constitución Política del Estado y la Declaración Constitucional Plurinacional 0049, quebrado 20-23, para posteriormente reanudar el proceso legislativo. Para tal fin, se trabajará de manera continua y por tiempo y materia, desde el día de mañana, 30 de enero del presente año. Los miembros del presente acto se volverán a reunir el día jueves, primero de febrero del año en curso, a horas 16, en este mismo salón, salud de vidrio.